Bien querido amigo, tarde tarde de furias, novena carrera clásico Municipalidad de Santa Rosa 300 metros esta carrera se corre con Andar y Vélez, por el partidor número 1 con Juro con la monta de Ricky Ramis de Casita de Piedra, vienen de Alpa Corral con el partidor número 2 será de Tan Etiqueta, con Franco Herrera vienen del Estud Santa Teresa de San Vicente y no será de la partida Chico Peronista del Estudio Amigo de San Francisco carrera mano a mano, clásico Municipalidad de Santa Rosa distancia 300 metros y vemos este clásico se largó el clásico Municipalidad de Santa Rosa 300 metros, está en Etiqueta con Juro y no será de la partida Chico Peronista del Estudio Amigo de San Francisco te quedan mis felicitaciones, bienvenido a Santa Rosa muchísimas gracias Polino te quedaste con este clásico Municipalidad de Santa Rosa con Lara y bueno con Conjuro ¿no? sí, gracias a Dios, se los digo Polino la primera vez que le corrió el caballo el hombre me lo corrió a mí gracias a la familia Chena ahí así que tratamos de hacer todo bien porque me dijeron que era un poquito mal la jatera lo aguantamos un poquito, el otro llegó también estaba mal pero... y a partir de ahí ¿cómo viene la carta? sí, ahí... y fue una calladita media pelea a 350 metros más o menos fue una calladita media bravona porque vengo ahí después más o menos pero el último tiro acá, el último cien marca la diferencia se despega bien, así que gracias a Dios ¿con quién lo va a compartir usted esto? en especial Polino con la familia Chena, el dueño del caballo acá que me lo confiaba muy buena gente, los padres de él también me han brindado un cariño bárbaro así que para ellos, mi viejo también que está ahí en el estudo de Chena y mi familia también, para mi familia bueno, felicitaciones por el sentido de un conveniente a usted le dijeron, venimos en busca de la revancha y la tuvieron a la revancha, la tuvieron, ¿no cierto? gracias a Dios que sí, gracias a Dios que sí este es nuestro, le dijeron, este es nuestro, ¿no? que va a ir a correr bien, gracias a Dios tampoco no es para decir ufa, ¿no? no, 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 también, pero la oportunidad que tenían... y la hizo, la hizo, la italiana la hizo bueno, queridos amigos, felicitaciones por esto, el país el país va a ver este, este gran triunfo que ha sido usted municipalidad de Santa Rosa y bueno, gracias a Dios ¡Vamos, Alta González! ¡Viva, viva, viva, vamos! la verdad que hoy te quedaste con el triunfo municipalidad de Santa Rosa y bueno, ¿te habías comprometido de darme la nota, no? cuando llegaste, ¿eh? me gustaba, me gustaba la carrera me gustaba y era un compromiso para mí que había tomado de venir a correr y vine aunque había quedado mano a mano, yo cumplí con mi palabra de venir a correr sí, ¿no? y bueno, he tenido la suerte de haber ganado ¿con quién la querés compartir? ¿a quién te la hay que dedicar? ¿a quién te la hay que dedicar? mi hijo que me acompañó, nos vinimos estoy emocionado, muy agradecido muy agradecido bueno, te felicitamos, bienvenido por segunda vez de Santa Rosa la verdad que nos pone muy contentos de que te lleves este triunfo de la municipalidad de Santa Rosa y bueno, ojalá, ojalá que volvamos a encontrarlo y hacerte otro par de notas más un agradecimiento un agradecimiento un agradecimiento a la municipalidad de Santa Rosa por haberme gracias querido, feliz año y que el 22 nos encuentre de la misma manera, ¿eh? gracias gracias